Como una rosa marchida Sorrea solida, la niña de la pese A cantarle amor le llevó a su ventana Un guapo gitano que la enamoró Floreció la risa de la balsa Y a los putos vientos la niña cantó Campanero, campanero Del barrio de la Merced Haz que doblen tus campanas Y ha nacido un pez Dile que toquen la gloria Por un cariño Y ha nacido un pez 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 Junto a su reto florida Quiero encurtar su dolor La rosa de su alegría De nuevo se marchidó Porque aquel gitano que tanto quería Del brazo de otra riendo pasó Y la era sana Ya no son maría Yo cuento el viento llorando cantó Campanero, campanero Del barrio de la Merced Que repiquen tus campanas Porque amor de todo mi querer Dile que llevan conmigo Pide ese daño Y dano Y eche a volar tu campana Campanero Eres sano Eres sano Eres sano ¡Olé! ¡Olé! Muchísimas gracias. Gracias.